Música 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es tu nombre? Rashid Ayoum. ¿Rashid Ayoum? ¿Qué has trabajado antes y qué es tu experiencia en el mundo de la supervisión? No, no. ¿Cómo lo harás? ¿Y qué tienes que arrangar para hacerlo? Primero, el dibujo. ¿Qué dibujo te seguir? Estructural y arquitectura. ¿Architectura? Bien. ¿Cuál es el dibujo? ¿Rubo? ¿Cetas B? ¿Cetas C? ¿Cetas A? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás listo? ¿Corino? ¿Cómo lo harás? ¿No? ¿El dibujo? ¿Tú? ¿Estás listo? ¿Tú? ¿Tú? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!